No sé si no toque abajo, va a estar agresiva este pinche círculo. Evita el gas, vea la zona segura. Se va a acabar en chinga esto. Objetivos listos, a trabajar. Una pistola de reanimación. Ah, pues ya tengo una, así que ya no falta... Crear una auto-rep pistola. No. 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 viene bien agresivo esta pendejada caja naranja caja naranja caja naranja no es tan agresivo afuera barrio se dice caja no acaba el tiempo tenemos el puto gas va a dar chance de ir a la tienda a comprar cómodamente vamos en el coche estación de suministros marcada y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡UAV hostil! ¡Arriba! ¡Por aquí! Se que nadando llegó Aunque siento que de una vez deberíamos irnos para acá Esta madre va a volver a cerrar ya. Vamos a subir la lanchita. Vamos a subir la lanchita. Vamos a subir la lanchita. Y aquí arriba. En teoría, no debería de verme. ya estamos arriba no queda esta madre cierra aquí y luego se mueve para acá y luego tengo que seguir girando y ahora más me quedan dos keblers así que hay que tirarlos escucha como por acá el wey pero a la verga pues que trae es una roll y luego se mueve para acá se rompió la caja cuando no había nadie cerca voy a terminar por aquí no, en el cementerio las esas olas del mar hacen mucho ruido como si fuera un pasito me da un chingo de curiosidad de ir a asomarme a ver quién es y por qué está haciendo tanto puto ruido nada más quedan 40 va a tardar un ratillo en acabarse este círculo porque como serán muy poquitos que se va a acabar pronto van a ser menos círculos oh, chido yo digo que siempre hace cementerio pero puede que termine en este barco hay que ver si logramos ganar con una sola aquí a la verga ese weyón está está en una lancha hay una lancha por aquí sí, a lo mejor pero la lancha no trae armas montadas no es Battlefield entonces puede ser que esté en este edificio y se esté revestiendo de balas a lo baboso no, pero tampoco ya no dan las balas tan rápido me da un chingo de curiosidad pero también tengo huevo de moverme de aquí el weyón que me disparó posiblemente venga aquí dudo mucho que como no dejé nada acuático que venga por este lado así que no dudo mucho que me que me suban por la rampa los voy a ver pasar por aquí van a pasarme por aquí se quedó mucho que pasen por acá van a irse por aquí y luego van a pelarse por este edificio vamos viendo dónde cierra el gas para evitar la línea de este edificio después vamos a tener que rotar hacia acá porque aquí hay mucha puta agua y quien ya tenga este barco ya tiene una gran posición sobre todo este pinche andonada he tratado de moverme mucho para no sacar las patas atrás tengo suficiente tiene que estar en esa línea para que no me vean esperemos entonces en los desniveles hay un punto ciego para acá tal vez tendríamos que cruzar lo ideal sería cruzar por acá y como aquí muchas casas si el círculo cierra aquí así lo van a pelear mucho por aquí y los de aquí y los que estén en medio pero más que nada aquí y aquí yo tendría que rotar hacia acá y tendría que cubrirme aquí en estos bordes para que no me vean los de las casas posiblemente esto termine aquí sería el lugar más peor para mí digo porque hace mucho ruido cuando caminas aquí entonces no voy a poder flanquearlos ningearlos tan a gusto entonces que se vaya hacia el cementerio si se va hacia el cementerio va a quedar esta parte de aquí en el círculo circunferencia exterior chingó una lancha llegó por aquí ah sí llegó por acá y se bajó el güey ahí ese güey tiene buena posición nomás quedan 24 si se va al cementerio luego va a jalar para acá o para acá tengo máscara tengo 180 reservas suficientes que o sea un drone bomba el drone bomba cuando seamos top cuando sea cuando sea nomás quedemos tres y empiezan a combatir puedo sacar el drone bomba y echárselos encima ahorita quisiera dejar el pinche cluster ataque de mortero por si alguien me quiere holdear hacer lo que se quite y que pueda me ayude a cruzar estamos bien en recursos ah también vi una de estas no sabía que tenía su propio slot para la otra la agarra me la llevo máscara le queda 98% no si va a cerrar para acá entonces pues aquí me queda otro si no me sacan portes en actividad esperemos que no si me saca sería cuestión de hacer un clip y analizar cuánto tiempo pasó para que me sacaran por inactividad chanses va a terminar para acá fuera a lo mejor el pinche círculo se empieza a venir bien para acá bien agresivo y van a querer robarse mi lanchita pinche güey que va a estar aquí se va a querer agarrar la lanchita luego y no traigo no traigo armas para pelear en dentro del agua si alguien trae una pistola nos va a matar a menos a menos que sea puro puro mel si chance esta madre se venga para acá de hecho va a cerrar como por aquí se está yendo para está yendo para acá esta mamá y güey valió verga esta es una attack 9 ¿no? se escuchó así ese güey va a poder disparar debajo del agua va a estar feo va a estar feo esta madre si se ve para acá el pinche círculo troll puede irse para acá o se va a regresar sería tal vez gastarme la máscara para quedarlo más cerca de la orilla porque a lo mejor se va para acá y yo creo que si se va a regresar el pinche círculo para acá y hay que hay que aguantarlo para cuando lo manden de regreso hay que ver hay que ver otro lea yéndose hacia acá hacia acá hacia acá o hacia acá posiblemente hacia acá chingate esa nos va a obligar a venirse para acá ¿cuántos círculos les llevo ya aquí? ¿y para qué quiero mi caja ya? bueno también si le de algo si me matan ups cayó una caja enfrente de mí una caja acá creo que una caja acá o atrás de mí a lo mejor cae atrás de mí se mete el arbusto espero que no me vaya a atropellar uy pasó cerca no me atropelles no me atropelles agarra sus cosas se escuchan como padros le están matando se bajó aquí le están disparando de acá del edificio o está disparando al edificio a la roña pensé que esto iba a ser momentáneo pero ahora ya me dudo si estoy bien escondido o no y creo que tengo una caja de alguien atrás si agarra la caja y se quiere meter al arbusto y luego me llega por la espalda voy a ejecutar un francotirado a la derecha ya nomás quedamos cinco seis conmigo incluido ya nomás tengo que cinco enemigos ya nomás tengo que avanzar al puro bordito esta madre va a cerrar palmar y luego va a regresar a huevo este cierra aquí y luego te van a ir para acá y luego el regresa necesito quedarme lo más que pueda aquí estás perdiendo terreno a lo mejor tengo que quemar poquito la máscara y tal vez tengan que desperdiciar el clúster están dando en la madre bien cabrón atrás de mí es el buey de la FAC de la TAC9 me gasté mucho la máscara gron bomba desplegado gron bomba armado y bajas confirmadas se la trago que la cagué la cagué varias veces aquel dron y reveló mi posición y no creí que es la fuera se la fuera a tragar dije me meto me sumerjo me curo debajo del agua y me apendeja y me estaba cubriendo sobre la orilla güey pero ya estaba bien presionado y creo que no tenía máscara güey y le corté le corté la venta del clúster para que se lo cortara el 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 gas güey o sea no creí que fuera a funcionar tan bien pero ok gg guys gg game cuántos creo que nomás dos no dos dos a menos creo que creo que creo que doce uno el gas creo que lo mató el gas creo que lo mató el gas ese güey lo obligué sí le corté le corté el avance le corté el avance de zona segura por el por el por el clúster le disparé me vio me agarraron lo que cambia y ataco y eso le aventé el clúster enfrente en toda la zona de enfrente y tuvo que darle la vuelta al gas y este y entre el gas y el splash del clúster que le alcanzó a dar se lo chingó la zona pues maté maté uno maté el peligroso el de la fac ese güey si hubiera llegado al agua me mata ese güey de negro que maté yo se me mata el cabrón ahí bien bien sí sí no mames estuvo divertido no mames no mames no mames pinche gas gané por el gas aquí el mapa el mapa que que nadie lo derrota estuvo divertido hay que hacer un clip digo hay que hacer un timestamp de 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 eso a administrador de stream los 32 esto de stream vamos a poner el estado así tuvo tuvo chistaz la neta casi la pota tío bien cabrón por por andar de no saco el dron es que es lo malo cuando activas el dron o sea debajo del dron está el güey que lo activó pero pues era como un mini yuai igual lo hubiera detectado con el sensor y ese güey no hubiera sabido que me hubiera montado en la barra lo activo y este y lo pude nomás que me gasté poquito más la máscara de lo que quería pude haberlo aguantado ahí y estaba en el borde y hubiera desaparecido en el agua y luego el círculo chance nos hacía regresar o nos aventaba más para allá si nos aventaba más para allá se iba a ganar ya tenía posición este estuvo bien al final al final potatien lo que ah si activo hago no me puse kevlar en vez de aguantar el pucheo dije ah si el clúster para obligarlo a irse de mi obligarlo a irse hacia la zona alcancé disparar poquito funcionó fue un timing si no hubiera si no hubiera si no hubiera si no hubiera ahorrado los bueno saqué muchos recursos pues pero si no si no hubiera comprado el autorred este ahí muero ahí en definitiva muero me carga la chingada ahí se va a ir a ver y la neta cuando yo estaba así reviendo no sumérgete güey sumérgete por eso le presionaba ve que si querías que si querías este rendirte no baboso quiero hundirme pendejo y de la nada os gané o sea estuvo estuvo muy divertida estuvo muy divertida la neta estuvo estuvo muy divertida